¿Cuál es la mejor agua de almendras del mercado? Cuando nosotros vamos al supermercado, encontramos una gran variedad de productos saludables, o al menos, es así como nos los quieren vender. En esta ocasión, vamos a hacer un pequeño análisis sobre cuál sería la mejor agua de almendras para incorporarla a nuestro estilo de vida. ¿Cómo voy a delimitar este análisis? Primero, van a participar todas las bebidas que podamos encontrar en las tiendas Walmart de Ciudad de México. Y segundo, entrarán al análisis solo aquellas bebidas que están elaboradas a base de almendras. La primera etapa del análisis lo hice yo en la tienda, porque obviamente hay una gran variedad de este tipo de bebidas, y no podría traerme todas a casita. Entonces, solo escogí las tres mejores, y aquí vamos a sacar a la ganadora. Bueno, estas fueron las tres presentaciones que yo me traje a casita, y un dato curioso es que, si leemos nosotros todo el empaje de cada una, jamás vamos a encontrar en los ingredientes la palabra leche o lácteo. Por esa razón, este tipo de bebidas no entraría en ese grupo, en el grupo de los lácteos. Las tres presentaciones que tengo aquí, no contienen gluten, lo cual sería una muy buena opción para aquellas personas que son intolerantes al gluten. En cuanto a calorías, ¿cuántas calorías nos aporta cada una por porción? Pues la que nos aporta menor calorías por porción es esta, la Silk. Esta nos viene aportando, por una porción de 200 mililitros, 22.7 calorías. Después, seguiría esta presentación, que es la de corazón natural, y esta nos aporta por 200 mililitros 25 calorías. Y por último tenemos la de Lala, y esta por porción de 200 mililitros nos está aportando 63 calorías. Entonces, en cuanto a cuestión de calorías, la mejor sería esta, 22.7 calorías por porción de 200 mililitros. En cuestión en el aporte de proteína de origen vegetal, lo que vendría siendo Lala y Silk, nos están aportando lo mismo por porción. Una porción de 200 mililitros nos está aportando 0.7 gramos de proteína. Y en cuestión de esta, la de corazón natural, nos está aportando 0.8 gramos por porción de 200 mililitros. Entonces, es muy poca la diferencia en ese aspecto, en cuestión del aporte de proteína de origen vegetal. Una de las características de este tipo de bebidas, que incluso lo utilizan como estrategia de marketing, es que están adicionadas con vitaminas y minerales. En este caso vamos a analizar lo que vendría siendo el calcio. ¿Cuál de estas tres nos aporta mayor cantidad de calcio? ¿Vale? La que más calcio nos aportaría por porción de 200 mililitros sería esta, la Silk. Después le seguiría esta, la corazón natural, y por último la de Lala. ¿Qué hay del valor o del precio de cada uno de estos productos? Bueno, en la tienda Walmart, esta presentación de Lala tiene un precio de $36.50. Esta presentación de corazón natural tiene un precio de $38.50. Y por último, la presentación de Silk, tiene un precio de $42.90. Entonces, en cuestión de precios, esta sería la más cara, y Lala sería como que la más accesible. Y en término medio, entre esta y esta, pues quedaría corazón natural. Mucho va a depender del presupuesto que tú destines para este tipo de alimentos, o para tu estilo de vida relacionado con tu alimentación. Bueno, llegó la hora de probar cada uno de estos productos, a ver cuál es el que más nos gusta. Voy a empezar por este, de corazón natural. Vamos a quitarlo, le vamos a abrirlo. Huele, no huele tanto a almendras como a mí me gustaría. Y ya en el recipiente, pues, sí, huele un poquito a almendra, pero no tanto como me gustaría. Me sabe a más agua. Sola no me la tomaría. Sola no me la tomaría. Le agregaría, este, la utilizaría como para un batido. Pero bueno. Vamos a probar ahora la de silk. Esta huele un poquito a más almendras. Y su consistencia no es tan líquida, está un poquito como cremosa. Le hice un batidero aquí. Se siente un poquito más cremosita, a diferencia de la, de la de corazón natural. Me gusta un poco más, en cuestión de, de consistencia, un poco más como, como cremosita. Y por último quedaría la de, la, la, soy vita. Voy a quitarla. Esta no me huele nada, nada. Bueno, sí, un poquito a almendra. Tiene como un ligero toque a almendra. Huele un poquito, no mucho como la, como las anteriores. Está rica. A diferencia de las, de las otras dos es que esta la siento dulce. O sea, tiene como. Está dulcecita. En cuestión de consistencia y sabor, le voy más a esta. A la silk. Siento como que su esencia es un poco más natural que estas dos. Al probarla, al olerla, me da esa sensación de almendra. El color de, de la la es muy como, muy, muy blanca. Y el color de corazón natural, ya no es tan blanca. Pero si se dan cuenta, silk, tiene un color como, como oscuro. Un poquito más oscuro, a diferencia de estas dos. Bueno, pues hasta aquí el análisis. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con cuál me quedaría yo? Si me voy por calidad, calidad de alimento, mil veces silk. Si me voy por algo económico, por así decirlo, pues escogería al ala. Pero, la ajustaría o trataría de complementarla con algún otro tipo de alimentos. A lo mejor, la prepararía en un batido, con unas fresas, un plátano o alguna otra fruta. Le agregaría también algún tipo de cereal, amaranto, etc. Para fortalecer lo que no me está proporcionando en cuestión de calidad de alimentos. Entonces, para mí, para mí, en cuestión de calidad de alimento, yo sé que a veces lo bueno cuesta. Entonces, me quedo con, con silk. Ya ustedes decidirán qué tipo de alimentos, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus gustos. Todos tenemos gustos diferentes. Van a escoger cualquiera de estos tres para incorporarlos a su estilo de vida. Y la ganadora de este análisis, ¿de cuál sería la mejor agua de almendras? Sin duda, para mí, sería silk. Un producto de calidad, que sí, es caro, pero lo bueno cuesta, evaluarse. Y bueno, yo me voy a hacer un rico batido, con nuestra famosa crema de avellanas, Nutteva, y con un rico plátano. Esto fue todo por hoy, evaluarse. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Jetron Flowers, creador del concepto EVA, estilo de vida. Atrévete.